¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo el resumen del torneo de Ibai Quedamos top 2 en un torneo donde pasamos a la final Y en la final había el equipo de Grefg, el equipo de Ibai, el equipo de Papi Gaby, el equipo de DJ Mario y mi equipo Conseguimos el segundo puesto, nos quedamos muy cerca de ganarlo a 600 puntos Hoy os voy a traer el resumen de las partidas que jugamos Que jugamos junto a Wei Totaku, a Riki Edit y a BuzzAttack En fin, espero que os guste muchísimo el vídeo, el vídeo es un poco largo pero yo creo que merece la pena Ya que es un resumen de todas las finales y de todo el torneo, está bastante bien Y espero que os mole muchísimo y dejéis un likeazo en el vídeo que se agradece muchísimo Y os suscribáis al canal que también se agradece mucho, mucho Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste mucho ¡Chao, chao! Me hace yo volando en ningún momento Sí, yo ahora lío Si quedáis top 1, vosotros Hostia, qué putada las bolas estas Joder, me ha grifado pero vasto, eh, las bolas esas Vale, tú vas a, puedes quedar, vas primero, eh, 100% Es verdad, las bolas estas ahora no las conocemos todavía bien, eh, cuidado No es el tubo de bolas, ¿no? No Una puta, tío Vale, yo he remontado yo, voy el quinto Yo top 1, bien Vamos, va, 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 va Vamos Yo top 10 Igual este adentro Llego, chavales, llego, llego, llego Bueno Vale, será lava y que pasen 14 o 12, ¿sabes? Para que seamos partidos de fútbol y danza Para que sean partidos par, correcto, correcto Pero serán mucho menos rondas, es lo malo Intentad, vamos a jugar la 6, ¿vale? Que es la lava normal Vale, los martillos son en diagonal O sea, a ver, no la liéis, por favor, los martillos Tenéis que pasarlo en plan donde no hay martillos Simplemente, izquierda, derecha, izquierda Vale, vale, yo es que no lo sabía, no sabía como iban, tío O sea, hay que pasarlo por donde no haya martillos Izquierda, derecha, izquierda Ok Vale Vale Yo voy Por lo menos aquí no hay tronco, es lo bueno Que podemos hacer esto más rápido Ya, los troncos rayan bastante más, ¿eh? P***, cuánta gente, tío, qué gentuza, loco Yo, seguramente, top 1, yo No, 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 no Me dejan subir, tío En serio, tío, me estás diciendo Vale Vale, voy bien o qué Bueno, es que la lava volando en este, ¿eh? Qué coño Tú veras, tú veras, no, si el chavalito... No, no, Ricardo Ves que es normal, ¿eh? No, tío No, el huevo está grifeando Hay un huevo grifeando Cuidado en el tubo amarillo, chicos Tened cuidado con ese No, tío, no, 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 no Vamos, vamos No pasa nada, no pasa nada, voy Relax Qué asco Aparta, hijo de p*** Muy bien, combate Hijo de p*** Silencio, silencio, silencio Quiero irlo por dónde, quiero irlo por dónde Eh, ponéis, o sea, izquierda Izquierda Pero, pero, tío Tanto cuesta ir por donde no hay martillos Es que, tío, a ver Acabo de, acabo de, acabo de chocarme con, con bazo attack Eh Bro Baza, te prometo Que no lo he hecho a posta, bro Me ha dado un martillo a mí O sea, yo no, yo no me iba a chocar Yo no quería chocarme contigo, eh Qué p***dón, tío O sea, he tirado a bazo sin querer Porque me ha dado un martillo a mí Y lo he empujado a él, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada Bueno, a ver si se desconecta otra vez la partida, ¿no? Ojalá, la verdad, ojalá La otra era más clave, tío Sería tocho, en plan una desconexión Ese tío está loco, el del gorro, eh Está loquísimo Ojo Olo, olo, olo Va volando, o sea Vale, vale, es por aquí, es por aquí Vale, pues Yo creo que ya puedo saber qué camino es casi, eh Es este o el siguiente Es este o el siguiente Es ese, ese, ese de ahí recto Eh, no me han dejado Eh, me han tirado No, no, yo no, yo, no, yo Es todo recto, es todo recto, tío Ya han avanzado, bro No me han dejado pasar, tío Buah, estoy yo solo, vale Joder, tío Qué putado Vamos, Ricky Ricky, tú tranquilo, tío Cien por cien, confiamos en ti, tío Cien por cien Vale, es normal Tiene martillo arriba los palos Tiene palos Tiene palos, ¿tiene palos qué? Tú, tú, tú eres el ninja delante, ¿no? Sí, yo voy por la derecha Vale, vale Ok Dale, dale, caña Vale Vale, tienes que ir por el medio, por el medio Ahí, ahí está, ahí está Vale, ahora cuando llegues ahí Antes del triángulo amarillo Te vas para la izquierda O sea, ahora el izquierdo Ahí, ahí, perfecto Hostia, la bola Vale, buena, buena, buena Primero, primero Ahora chila, ahora No, Ricky Joder Tranquilo, Ricky, tranquilo ¿Bueno? Tú puedes, tío ¿Bueno? Tú puedes, tío ¿Bueno? No he eliminado, tío La he cogido yo La he cogido el, ¿no? No te creo, tío Joder, tío La había cogido yo What the fuck F, F Lol No pasa nada, chaval No pasa nada, tío No pasa nada No pasa nada, tío Montaña, vale Vale, vale Se ganó Vamos, chavales Salgo delante yo Bueno, salimos delante Todo menos weight Bien, bien Vale Está todo normal Este todo martillo en medio No lo juegues O sea, chillín, yo creo, ¿no? Si alguien va muy delante Cogemos a los enemigos, ¿vale? Sí, sí, sí Acabo de coger a la paloma Yo estoy por izquierda Porque me renta a mí Pero tira por derecha Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vamos, vamos flying Va tú por derecha Y yo por izquierda O sea, para ir Yo voy muy bien ahora mismo Estamos todos muy bien, ¿eh? Es que vamos todos por el mismo lado Mejor nos rentan esto Ir todos por la izquierda Como veas, yo no voy a saltar Porque si va alguien por la derecha Que coja, ¿sabes? A gente Tú, Ricky, deberías ahora En plan, no sé Coger a alguien, yo creo Vale, yo me encargo De que el mono este no pase Chill, chill Todo tuyo Nada, esto es victoria Ya está ¡Venga, victoria 4 en la final! Remontamos Vamos allá Venga, vámonos, tío Se ganan las 9 Lo he dicho, tío Las 9 siguientes Además, 4 en la final, ¿no? Los 4 en la final Vaya pedazo de carrera Hemos hecho Los que estamos hablando Del todo Que sacada Muy buena, muy buena Los bancos derecho Y izquierdo Y yo pillando corona Qué locura, tío Vale, capturita Eh, por favor Que no toquen martillos Solo pido eso Vale, bien, bien, bien Vale, perfecto Perfecto Vale, Ricky sale delante Y delante Bonito, bonito Y baza también Yo salgo un poco, Efe Yo no haré el atajo A veces, cuidado con la esquina Que empujan aquí Sí, sí, empujan Empujan Sí, sí, sí Vacío, vamos literalmente volando Vale, yo también Yo voy detrás de vuestra Yo voy detrás de vuestra Voy con vosotros Voy con vosotros Bro, bro, bro Que pase la gente, tío Es que no me la juego Yo no me la juego El unicornio este blanco Nos va a poner problemas, eh Es bueno, bueno, sí Parece que Muy bueno, sí Está haciéndolo muy bien Yo voy como el culo Solo por ir a asegurar, tío En plan Yo voy delante Puedo agafar al unicornio Si queréis, eh No, no Ok No, tío Como no puedo ir Buah Primero y segundo, creo yo Perfecto Yo ya llego La cosa es que me estaba He ido más a asegurar, tío Porque había tanta gente Está en la recta final, tío Sí, sí Es que a lo fácil Esto ya es, sí, sí Vale, perfecto Ahora ahí cuando llegue Salta, salta, ¿sabes? En plan con el cuadro Sí, sí, sí Perfecto Muy buena A chuparla Let's go Vamos Bien, vamos allá, va Vamos Vale, vale, vale Joder, se puede, coño Se puede, tío Bien, bien, bien Hostia puta O sea, Ricky, defiendes, ¿no? Ok, sí Estoy de guarda meta yo Bien, bien, bien El Iker Casillas No hay ni martillos ni nada Esto es el fútbol más real que existe El DJ Mario se sentiría ofendido Tocarle contra nosotros en este modo Y encima del unicornio de antes No, no, oye, ni de mierda Nada, nada, está fuera, está fuera, está fuera Es nuestra, es nuestra Es call, es call, va adentro Vale, primero Cuidado, cuidado Que pueden meter esto, chicos Cuidado, cuidado No pasa nada Muy bien, bien despejado Oye, no es mala la lata de mierda, eh Unicorno de despeja perfecta, chicos Unicorno de despeja perfecta, va Ojo Ojo Cuidado, cuidado Oh, bonito La han liado lo amarillo, la han liado Vale, vale, vale La saco, la saco Unicornio, tira para allá Que estoy de portero Tira para allá, unicornio Dale, 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 Ricky Buena, muy buena Muy buena, muy buena Vámonos Eh, voy a ayudarlo Tío, ¿dejo el unicornio de portero o qué? Eh, no, no, no Mejor no, mejor no Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Bien Eh, cuidado, sacarla Buena, buena, muy buena Ah, ya están las dos ahí, chicos Están las dos ahí Tenéis todo el equipo con vosotros Buena, buena, John Cuidado, cuidado Vale Vale, muy bien ¿Bonita, Wade? Cuidado, cuidado, esa Subirla Vamos, buena, despeja Le doy Ah, es buena, es buena, es buena Es buena, es buena Son malísimos No, dale, güey Dale Ojo Ojo Ojo, el pase Qué bonito, qué bonito Qué bonito Ha quedado súper bonito Le dio, le dio Cuidado, quiere coger el medio Vale, bonito, bonito Métale, güey, para atrás Esa es Buenísima Buena, otro gol, vale Cuatro Mínimo cinco, mínimo cinco Remato, remato yo, remato yo Vamos a poner el quinto Tienes segundos Vamos a meter tres más, por lo menos Hostia, que tarda Vale, vale, otro más, otro más Vale, vale Otro para dentro, bonito Vale, cogerme, cogerme a gente Cogerme a gente aquí en medio Cinco Al amarillo Sexto, sexto gol Sexto gol Hostia Vale, vale, va otra, va otra, va otra Métela, métela rápido Va, diez, diez, diez Segundo, subre, mete a esa, va Otra No, no llego a esa No, no llego, no llego No pasa nada, siete goles, señor Estamos volando Pero Ojo Vale Ocho, ocho No, vamos Ocho y Bien, bien, bien Es que la máxima medalla son diez goles, tío En este modo, ¿sabes? Ya, pero bro, era imposible O sea, es imposible O sea, diez goles como la típica que la hacen en partidas señaladas, ¿sabes? Corón otra vez Vale, perfecto Eh, vale, perfecto O sea, hacemos lo mismo Misma estrada Salgo yo detrás, así que si estáis delante, yo grifeo yo Venga, vamos, 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 vamos Es el normal con palos Ok Es que esta, 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 esta se me da fatal, tío Yo voy por derecha ahora Vale ¿Tú también vas a llamar por derecha? Yo supongo Ahora miraré A la que te estorbe, avísame y me quito Me quedo quieto Porque si no te voy a entorpecer el camino Ok, ok Vamos casi todos por derecha Sí Me la juego izquierda, tío Hago lo que... Vale, vale, vale Hay un ninja que se ha quedado atrás Yo voy con vosotros Muy volando yo ahora mismo, eh Muy volando Yo voy a estorbar a los de la derecha, ¿vale? Voy a intentar ir por nosotros Vale, perfecto, perfecto Tío, me están dando todas, tío Bueno Tío, tío, tío Ese ninja, what? El ninja va flying, eh El ninja va flying, eh Lleva algo, lleva algo Lleva algo No, va volando, tío No, no, el ninja, ese pavo lleva algo Ese pavo lleva algo Es que se ha hecho perfect rune Es lo que hay Es lo que hay What the fuck ¿Qué me estás contando? No lo has podido grifear, ¿no? Deberíamos haber... Me llevaba 12 metros No, no, pero deberíamos haber grifeado, tío Antes, yo creo Hexagonía de 6 Vale, me gusta Tiene un aspecto al otro Y el otro al otro, porfa Y no vais peleando Yo miro, John Aguanta el Jairo Me apriende más Bonito Tiene debajo los 4 Están todos aquí, sí Va a estar complicado Voy a intentar tirar gente, eh Uno menos Muy buena, muy buena No me lo he olvidado yo Qué grande ¿Otro menos? Otro menos Tenemos todo esto limpio, ¿no? Bajo yo, te quedas tú Te quedas tú con todo No, no me vas, cabrón ¿Estás bajo tú? Claro, es igual Voy bien No, no, no No me he bajado Ah, vale, vale No, te quedas tú Te quedas tú Te quedas tú Voy a tirar a este, ¿vale? Estás tú solo con ese Estás tú solo con ese Claro, claro Tiro a este y se queda baza con todo esto amarillo Espérate Perfecto Yo diría al revés, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí Eso lo intento yo Loco Me cago un Eh, tíralo, tíralo Ya, lo tiramos Ya está Vale, buena Perfecto, perfecto Esto ya, claro Tira abajo del todo No la mía Eh Qué haces, joder Qué buena Tienes que intentar ahora baza Dejarme hueco también en el azul ¿Sabes rollo? Vale, ese tío Vale, tírate abajo Tírate abajo Bájate Déjame todo, déjame todo Claro, claro Déjame todo el azul para mí Exacto, exacto O sea, tienes que Ahora tienes que ir vaciándome las capas poco a poco Encima puedes darte la vuelta Exacto O sea, que tienes que ir tirando ahora poco a poco A la gente Ahí, ahí Muy buena, muy buena Ya está ¿Estás tú solo? ¿Vas ahí? ¿Estás tú solo? Sí Vale, pues déjame todo eso a mí Exacto, exacto O sea, todo eso Ya está Ya está Buenísima, tío Ya está Ya está ¿Podemos ganar? Muy buena Buah, no sé A lo mejor podríamos haber ganado a los dos, ¿eh? Si baza, si grifeas al de abajo Y tú no te mueres Ganáis los dos Quédate en el... Sí, no sé Vale, se cae en todo Joan, esto y el amarillo ¿Te lo dejo todo esto o no? Eh, no, no Quédate, quédate Quédate Vamos a intentar ganar los dos El amarillo ya en segunda capa Media hora en nada Ya, ya Además que tiene debajo el azul completo El morado entero Nice Eso es lo que hay que hacer Eso, o sea ¿Tel grifeo, te lo grifeo, no? ¿El pavo o qué? Sí, sí, quiere Bueno, sí, si quiere No puede, no puede, no puede A ver, vamos a mirar Nah Está caído Está caído baza Pero este ya Todavía puede enlazar, eh Todavía puede enlazar Creo que no llega, eh Ya está ¡Va, va, va, va! ¡Go! ¡Va! ¡Buena! ¡Va! ¡Vamos! ¡Eres muy buen, hijo de puta! ¡Eres muy bueno! ¡Muy, muy bueno! ¡Muy bueno, Ricardo! Tenemos que intentar ganar dos personas una partida Tenemos que intentarlo Mis puntos dan puta vergüenza Te lo juro que si ganamos una partida dos personas Nos hacemos tres mil puntos una partida Y ganamos el torneo Eso es lo que hay que contado Claro, lo que tenemos que hacer es Si llegamos a la corona Si vemos que uno va solo Si tenemos a gente, cogerles desde antes Ya, ¿sabes? En plan, cogerles desde antes antes Claro, claro Y aparte, teniendo ficha de skin Vale, esta prueba para mí es literalmente lo peor que hay en este juego Esto totalmente Esto es una lotería Esto es una lotería, bro Esto es lo que quiere al juego, ¿no? Básicamente Sí, es la peor, es la peor Sin duda Vale, va a nuestro campo Es amarilla, es amarilla Hay que retenerla ahí, ¿eh? ¿Qué hago con esta? Cuidado que nos quitan una Nos sacan otra, ¿eh? Tenemos una, tenemos una solo No, no, no Voy, voy, voy Ya está Ya está Ya está Ya está Ha metido un guin y una, ¿eh? Vale, vale El amarillo, el pollo nuestro ¿Queréis que defienda yo las bolas que tenemos en base? ¿Me quedo yo defendiendo? ¿Otra? ¿Tres, chico? Vale, de acuerdo Yo me quedo contigo ¿Tres en base ya? Vale, vale Lo azul es cero Voy a defender la base azul Que no entre ninguna Vale, yo voy a defender a los rojos Vale, yo defiendo Claro, claro Yo defiendo el amarillo Yo defiendo el amarillo Perfecto Claro, claro Se la llevan, se llevan varias amarillas Cuidado, cuidado No, no, no No se la llevan, no se la llevan Sí, sí, mira, mira Esa es lo que ha volado No, no, no No hay problema No hay problema Martillo ayudando Perfecto Buena, perfecto Cuidado que nos sacan una, ¿eh? La he pegado para dentro La meto Vale, bien, bien, bien Cuidado con esta, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, bien, bien He metido He metido una No, no pasa nada Hemos metido otra Vale, tenemos tres Tenemos tres Cuidado, cuidado Que la sacan Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí No sacan, no sacan No sacan No te puedo creer Bro, bro, bro Perdemos, perdemos Tío, perdemos No te puedo creer No te puedo creer ¡Hemos metido una! ¡Hemos metido una! ¡Vamos! Último segundo La azul, la azul La azul, esta Se ha sacado otra vez Se ha sacado otra vez Nada, perdemos, perdemos, perdemos Perdemos, perdemos Perdemos No Perdemos, perdemos ¡La voy a meter! ¡La he metido otra vez! ¡La he metido otra vez! ¡La he metido otra vez! Hay que aguantar esa Yo, eso, eso La he metido, la he metido La he metido otra vez Vale, vale, vale Saco, saco una de azul ¡Vamos! ¡Vamos, cojones! ¡Buena! Cuidado, cuidado, cuidado Que no sacan una No sacan una No, no, no Metemos una roja Metemos una roja Bueno, un poco difícil ahora mismo Sí, complicado Cuidado, cuidado No sacan una No sacan una No sacan una No sacan una No, 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 tío Tenemos cero Pero como lo has chutado así, bro Venga ya, tío ¿Qué juego es este? Qué asco da el martillo Me da mucho asco Tío, o sea ¿Pero qué es esto? ¿Cómo lo han pegado así, hermano? Ya, ya hemos perdido el torneo Por esta partida Esta partida Así es la que hemos perdido el torneo Ya está Un malo juego Que no requiere el skill Ninguno se acaba de dejar sin pizza Para un año Ok Sí, sí Lo pondrá en mi lápida, tío Silencio, silencio Silencio, silencio 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 Madre mía Tío, me ha dado el plátano Ni cayendo O sea Ni abajo ¿Sabes? En el suelo Yo puedo remontar Creo Si tengo suerte Pasa bien, ¿no? ¿Y te fijamos a alguien o que yo? No, no, no Ni de coña Primero y segundo Vamos a cenar el top Vale Vamos No, yo, yo no llego Sí, sí, sí Llego por uno, sí El último Vamos ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Joder! Vale, hacemos una cosa Nos repartimos los lados Y si vemos que alguien Es el mapa normal O sea, es el mapa normal Es el normal del principio Perfecto, ok Vale Yo estoy delante derecha ¿Qué hago? ¿Entendrán avanzar? Tú avanzas a muerte, sí Vale Es que lo malo es que yo no puedo Bustearme con la gente, tío Eso es lo malo Y me han tirado incluso para atrás, ¿sabes? Voy súper volando, tío Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Vamos bien, vamos bien Yo voy Baza Baza, vas tú por la izquierda, ¿vale? Vé tú por la izquierda Yo voy por la derecha Estoy contigo, Joan Vale, se han chocado, se han chocado todos Se han chocado todos, Baza Perfecto, perfecto Estamos tú y yo, tú y yo, Joan Vale, vale, vale ¿Te saltamos lo de doble o no? Saltamos, saltamos a la vez Tres, dos, uno ¿La habéis pillado? Le he pillado yo Le he pillado yo, le he pillado yo Vale, 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 vale Vale, vale, vale No habíamos cogido a nadie, tío Let's go Buena Que no habíamos cogido a nadie, tío O sea En la puta viene visto un equipo entero Y ahora vamos a la puta corona Tío Qué buena, joder Bien, bien, bien Buena, buena, buena 5 Será Claro, claro No, puedes tocarle todo Puedes tocarle todo Ricky, tú, portero Yo voy para allá, ok Cuidado, señores Es martillo Sí, ojo con eso Sí Este balón para arriba Gol Gol para mí Ay No, eh Buena, 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 buena Gol Buenísimo Remata, remata a la siguiente Remata a la siguiente ¡Que no le caiga, tío! Se me alía, se me alía Metemos otro Otro gol, 2-0 Vamos, tío Dale, baza Aquí va el tercero, chicos Aquí va el tercero Se en propia Eh, cojo, cojo la bala Cojo la bala No, no Se ha salido encima, tío Sí Le doy, le doy a esta Rematas, rematas El martillo ¿El martillo? El martillo mete gol, eh Qué grande el martillo Qué grande el martillo Le doy, le doy Ha hecho media, media, medio Gol, esto va adentro, va adentro No, Lula Es sacada, tú Vaya salvada, bloco Qué buena, eso va adentro Remata, 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 remata Cogeme a alguien, si viene No, no, está soltado solo Vale, otro gol ¿Otra más? Voy, voy, voy Vamos a por los 10 A por los 10 Sexto por la izquierda, chicos Sexto por la izquierda Otro más Va para allá Vale, son 7 6, 7 A por los 10 A por los 10 Tres gones más, 10 segundos No, tío No, tío Vale, vale, vale Esta la metemos rápido Esta la metemos rápido No No te creo el martillo No, no, chile, chile Ya está Puta bola Vale, esa va adentro Esa Vale, se puede, se puede Metela de rugby Metela de rugby Remato yo, remato yo Lo metí El de Cuidado, basta Vale, vale No le va a dar el martillo No le va a dar Dale Vamos Entra Cero Oh, hijo Oh Vamos Máxima medalla Medalla de oro En el fútbol Tío Hostia puta Hostia puta Los 10 puntos No los Bien Intentamos doble corona Intentamos doble corona Sí Doble corona Vale, a ver Vamos chavales, vamos Somos tres Somos tres Somos tres Pero ellos son dos enemigos Podríamos matarlos Muy fácil a los dos En plan rollo suicidándonos Pero podemos intentar hacer Varias coronas ¿Sabes? Sí Vale, vale, vale A mí no me importa Aguantamos, aguantamos Estamos tres Espectáculo, tío Deberían morirse rápido Los otros, tío O sea, porque si Vaya partidazo, hermano Si morimos nosotros Antes que ellos Y ganan ellos Me rayo En plan, no podemos No podemos No podemos No podemos Cuidado que se puede ir Una de estas Estamos fuera, tío No Me cago en su puta madre Me he chogado con el gordo, tío Estáis todos, chill Estáis todos Me he chogado con el gordo, tío Baza, baza En cuanto muera Uno de los dos Uno se suicida Sí, sí, sí Por cien, por cien O sea, no Ni de coña no la jugamos En cuanto se caiga Uno de los dos Baza Hazme caso En plan, el otro O sea, el grisiale Y hasta ahí ganamos Al cual Eh, me acaba de No te creo Lo que acaba de pasar O sea, no te creo Lo que acaba de pasar Está de coña el juego Baza ganas Está de coña el juego Sí, el chale Te queda uno No te pongas cerca del baza Ya está, ya está ¡Vamos! ¡Hata por culo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa, joder! ¡Tío! ¡Qué mala suerte Estamos teniendo hoy! O sea, literalmente Es que ¡Qué mala suerte! Oye, no es normal No es normal Lo que ha pasado En plan He saltado Y el pavo Me ha dado un cabezazo Tío, en el aire Me ha dado un cabezazo En el aire, tío O sea, es que Está de coña, tío ¡Hexagonia de seis! Vale ¿Podemos intentar ganar dos? Hago una cosa Hago una cosa Voy yo a grifear Y os quedáis vosotros saltando No, no, no Salta tú Salta tú por mí Yo grifeo No puedes jugarte la vida Vale Vale, pero Vale, Wade Intenta en plan Se tiene que dar Mucho espacio Sí, sí, sí Voy por todos Voy por todos No te rayes En cuanto baje a alguien Te tiras a muerte Vale, he tirado a uno Vale, bueno Vas a verte para Ahí está Tú por izquierda Sí, sí, sí Menos mal Hostia Me cayo No pasa F Vale, voy a tirar aquí a uno Casi He tirado a uno No he tirado a uno Ah, no Uno No soy muy para abajo Otro para abajo Ah, no Me cayó también No pasa, no pasa nada Bueno No, no, tranquilo Voy a ir cogiendo Voy a ir cogiendo a más Voy a ir tirando gente para abajo Aquí hay uno Ha caído al morado Está corriendo Están todos aquí Tú vas hasta de arriba Yo voy flying ¿Puedes quedarte con el azul este? Con lo que tengo aquí Azul Nada, este tío me la Me la ha liado Sí, me la ha liado Se ha caído Se ha caído Sí, Baza Tiene campo azul Todavía un poquito Vale Te ayudo, te ayudo A grifer a este Madre mía Qué rico Lo has visto Bonito, bonito Le has hecho El coletazo cordobés Lo que le has hecho a ese Vale Tenemos los tres aquí Tenemos los tres aquí ya ¿Tú, Baza Estás arriba? Sí, está en amarillo Está en amarillo Está en amarillo Pero amarillo arriba ya Ahora, ahora está abajo Estamos todos aquí Tenemos que intentar matar gente, tío Estamos todos aquí Vale, este tío Madre mía, tío No sé cómo uno lo ha matado ya Uno ha muerto Uno ha muerto Vale, voy a asociarme con uno Y que gane uno de los otros No, no, no No, no, no Vale, le corto a este tío He caído, he caído Vale Ya está, ya está Quedamos dos No, no, que queda uno Queda uno todavía Baza, baza Cogelo, baza Cogelo, baza Cogelo Lo cojo yo, lo cojo yo Baza, tú puedas Vale, ya está Buenísima Buenísima, joder Llevamos solo tres minutos Yo me despido ya o no No, no, no Intenta aguantarlo Bien, coño, bien ¿Habéis ganado dos? No, no, no Habéis ganado dos Ah, hostia, qué susto Pero pensé que habéis ganado dos De número porque hay Buenas, buenas, buenas Joder Muy bien, grandes, grandes, grandes Joder Hostia Me he caído sin querer Ok Es muy accesible el camino de primera Estamos en la puta madre No sé si será para la derecha O para la izquierda No me fío de nadie Vale, derecha, derecha, derecha Venís, venís Estáis ¿Ya? ¿Correcto? No, izquierda ¿Vale? ¿Otra vez izquierda? ¿Vale? ¿Estáis por aquí? ¿Estáis por aquí? No es recto, Joan Es recto, recto, recto ¿Vale? ¿Estáis todos? Sí, viene Sí, sí, sí Let's go Joan, 100% crees esto Espera, no, 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 no Espera, espera Estamos todos, tío Vale, vale Son dos más ¿Vale? Puede ser esta o la siguiente Esta ¡Vale, dale! ¡Todos, todos! ¡Let's go! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Los cuatro a la puta final! ¡Los cuatro a la puta final! ¡Los cuatro, tío! ¡Dios! Si conseguimos una doble victoria Ahora mismo aquí Se me cae la polla al suelo Sería top uno de una No hay griffers aquí, ¿no? No lo sé, parece que no Bueno, esta es la lata que es buena La lata me habéis dicho que era buena Así que, bueno, a ver qué tal Sí, le he dado caña, sí Oh, oh Vale, si se va una más de aquí Creo que me voy a pasar al otro lado Vale, bueno, me voy a quedar aquí De momento Eh, os la habéis jugado que flipa Vale, buena baza Eh, vale Buena, wey Buena, wey Han pasado todas Muy buena, muy buena Han pasado todos Me acaba de... Uff Vale, pa' allí Eh, yo me voy a quedar ¡Let's go, Ricky! Muy buena, Ricky, tío Thank you, bro Pensaba que no entraba Pensaba que me había chocado con el rodillo ¡Qué guay! Yo he estado rayado Perfecto, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Vale, perfecto Ricky y yo aquí de chill La lata se cae, la lata se cae Casi ¡Hostia! Vale, vale, vale Ha quedado, wey Ha quedado, wey Bien, bien, bien Eh, voy a pasar contigo, wey Voy contigo Voy contigo, voy contigo Vale, estáis los tres, chicos Yo he caído, estáis los tres, va Es que así seguramos dos aquí, ¿sabes? Pero a ver, dos, los tres No, 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 no Pero es que si quedamos los tres aquí Imagínate que nos quedamos los tres Porque viene el palo malo ahora o algo, ¿sabes? Hay demasiada, hay demasiada plataforma ahora Joder, me estoy rayando ahora mismo, eh No, igual, igual, igual Es que ahora no podemos grifear a nadie, ¿sabes? En plan, si queda... No, 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 no Vale, 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 vale Ese ha perdido, bonito Vale, queda uno Estoy bien, estoy bien, chill, chill Pero que no te he tocado, coño Ya está, chicos, chicos, chicos Tranquis, tranqui, chicos, va Me cago en la puta, bro Vale, ya está, en mí de esto Doble win, ¿vale? La mía sí, bro No, la mía no, te lo juro, eh Vale, Baza, tú quédate en el exterior, ¿vale? No, 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 que no puede, no se puede ir a la otra Nada, nada, chicos, ya está Quédate en el exterior, Baza Quédate en el exterior, Baza Vale Totalmente silencio ahora mismo Oído Ricky, por un conómetro, por favor Voy avisando No me ha saltado la palanca del scuf Mierda, Efe Suele pasar eso, suele pasar, suele pasar O sea, no es la palanca O sea, es un bug de este mapa que no salto Efe Hemos llegado todos a la final, así que tendremos un huevazo Todos, tío Pero quería doble victoria, tío Ya, es que este mapa hay un bug que le das a la X y no salta O sea, no te preocupes Mite el rayo Mite el rayo ¡Gafados! ¡No! ¡No, no! No, no os preocupéis Vale, vale No os preocupéis ¿Alguien quiere ir a pillar? O sea, de nosotros Yo escondiéndome también Yo escondiéndome soy mejor que pillando Vale, yo soy bueno también huyendo Pues nada Vale, si queréis pillo yo Si queréis pillo yo Si queréis pillo yo Pillo yo, pillo yo Pillo yo, pillo yo Es que nuestro equipo Medianamente tonto Vale, mira, que inútil es el de nuestro equipo Que tiene la gafada Yo pillo, yo pillo O sea, voy a... Voy a intentar... Voy a intentar que me pille No, es que no me está pillando Creo que no sabe jugar el que... No sabe jugar el que está pillando No sabe Bueno, chill Eso para nosotros es free coins, tío A ver, a ver si... Es que... Eh, vale Es que va... Bueno Vale, a ver si me pilla ¿Dónde está el de gafas? ¿Dónde está? ¿Dónde pillan, tío? No, no me pillan No sé qué está haciendo, tío Pero no me pillan, tío No me lo puedo creer Pues nada Chill, o sea Si seguimos así Chill, o sea Es que me gustaría Ya que son malos Me gustaría ir pillando a todo el mundo ¿Sabes? Del otro equipo O sea, rollo a muerte ¿Sabes? Me han pillado Me han pillado Voy a por la gente Igual ¿Te han pillado aza? No te creo Sí, he pillado Acabo de pillar dos Vale, he pillado otro más Vale, quedan siete El lobo en medio Un lobo en medio Un lobo en medio, chicos Un lobo en medio Vale, vale, vale A mí no me han pillado aún, eh Tampoco, eh A mí no me tienen todavía Bueno, bueno El lobo se la está sacando El lobo Ahora sí me han pillado Me han pillado ahora Me han pillado ahora, chicos A mí no me han pillado, chavales Let's go Vamos perdiendo Vamos perdiendo El lobo, el lobo, el lobo Eh, perdemos, eh Perdemos, quedan dos Sí, perdemos Vamos a perder, vamos a perder Quedan cuatro No los veo los que quedan El lobo en medio No me tiene Soy el único que más Queda uno, queda uno No sé dónde está No sé dónde está Vamos Vamos Es increíble Es increíble Lo que acaba de pasar Es increíble No te puedo creer Yo Había una puta partida, tío Habían tres Y quedaba yo Como un loco Eh, una sacada Sacada, sacada Sacada, sacada, sacada ¿Cómo veis la cosa? ¿Bien? Vale, yo y Wade Bien Vale, está bien Vamos, bro Vamos, bro Vamos, bro ¿Vas a también tú, Ricky? Sí ¡Vamos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Joder! Vale Es que aquí es difícil, eh Ganar Bueno, es que es solo uno ¿Qué va? Esta podemos hacer doble fácil, tío Es que es muy difícil O sea, yo no he aguantado con nadie Nunca saltando doble O sea, solamente con hackers Solamente con hackers Hexagonía hubiese sido muy clave, hexagonía, eh Sí Pero bueno, sí Sí, se intentaba, se intentaba Es uno Somos cuatro contra uno, chicos Uy, Wade A lo mejor muere, muere ¡Vamos! Eh, ¿cómo se acaba de saltar? No sé cómo acaba de saltar en el aire Acaba de saltar en el palo No, no, pero ¿qué ha saltado en el palo? ¿Qué ha saltado en el palo? Acabo de flipar Acabo de flipar O sea, literalmente ese hombre es Dios No sé, no entiendo nada No se divida, porfa, en dos Que no se divida en dos Vale, perfecto Perfecto ¿Te imaginas una quadruple, tío? ¿Eso se podría? No, lo siento Te he jodido mucho Eso sería única y exclusivamente A cambio de 14 años de pizza gratis Hasta luego, Gary Se muere, muere, muere No te creo ¿Cómo? ¿Pero qué es esto, tío? Hostia, yo me quedaré aquí Ahora paso para allá Si se mueve Hostia, guarde Uf Vente, John Eso es Venga Bien, bien, bien Vale, estamos en la final Les digo, va La paloma No pongas detrás de la paloma Porque la morir Yo creo que es muy mala la paloma La paloma Joder, qué suerte está teniendo, tío La paloma es muy mala No, no, que casi me grifea, eh Que casi me grifea cayéndose Tío Puta paloma, tío, por favor Venga, yo, tío La paloma Aún no sé cómo no ha muerto La paloma A lo mejor este se la come A lo mejor esta, eh Esta se la va a comer A ver Me la comió yo Tío Vale, vale Se la comió yo también Estáis los tres, estáis los tres Quedamos tres, vale Joder, tío Es que no entiendo nada No entiendo nada Ponte way tú más al exterior si quieres Me quedo yo en el interior Yo voy variando, tío Es que si os vais juntando y tal Os vais a chocar entre vosotros Oye, yo me quedo en el exterior, entonces Por aquí Ya cuenta el tiempo, ¿no? Respecto a los cinco minutos No, 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 no He caído, tío Me he caído, tío Baza, recuerda no darle Y moverte siempre que caigas un poco O sea, no caigas en seco y saltes, ¿sabes? Lo que antes no lo he hecho, es verdad Es verdad, es verdad Y sobre todo, no sé Intenta alargar mucho los saltos Si quieres que yo intente sobrevivir mucho tiempo Dame a mí el exterior mejor, ¿eh? Eh, pero tú estás en el exterior, en el Lila O sea, en plan Bueno, no sé Bueno, bueno, bueno Es lo mismo, tío En verdad Buah, es que esto me da mucho miedo, ¿eh? ¿Quieres el azul? Cambia, cambia Baza Miria viene yo Vale, vale Quédate el azul, quédate el azul Cuidado, cuidado Voy para allá, voy para allá Estoy, estoy Vale Vale, doble win, ¿eh? Va, por España Bueno, por Texas Eh, ¿cuántos llevaréis? Como, como un minuto, ¿no? Voy a poner Más Dos minutos, yo creo Vale, pues lo pongo desde atrás O sea, empieza desde que empieza la ronda, ¿sabes? Desde el principio y todo, de lo lento Pues venga Tres minutos, hay que aguantar, va Está en ella Uy Efe ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño ha sido eso? Tío, es muy raro este paro Es que yo no Efe Sí, sí, chicos Asaltan en mitad de las dos No, no, no Ah, vale Dos mil, veinte mil, doscientos puntos No entiendo Lo de Mario yo no lo entiendo No sé qué coño han hecho Pero si Mario ha muerto primera ¿Cuánto tienes? Que los tres han hecho veinte mil, doscientos Me parece ridículo Me parece ridículo Yo he llegado ahora a la final Cuatro cuarenta No entiendo nada Sí, cuatro cuarenta yo también O sea, jamás he subido de quinientos Yo si no he ganado O sea, es heavy No tiene sentido Por eso te digo que, joder Con dos derrotas es imposible Tener casi los diez puntos que nosotros De ayer Pero que tenemos Tres K de diferencia, tío O sea, no puede ser Por eso digo Yo lo que no entiendo O sea, que sí que han llegado a finales y eso Pero no entiendo Que si Mario ha muerto la primera Hayan vuelto a hacer otros tres mil puntos De esta ronda O sea, dos mil puntos En plan, no sé Es raro, tío Es súper heavy Mirad los resultados De las cinco ultimas partidas Dos mil quinientos Dos mil seiscientos Dos mil trescientos Dos mil quinientos Dos mil quinientos O sea, literalmente Las cinco partidas últimas Han sido increíbles Nos hemos quedado poquito No tiene ni nada Habéis perdido por la de Acaparados Total, total Sí, sí Literalmente ha sido la partida Que nos ha hecho quedar Yo le he dicho Yo le he dicho Hemos perdido el torneo Por esa partida Yo le he dicho Sí Yo le he dicho Yo le he dicho En plan Y encima Escúchame, pero eso ha sido Encima Injustísimo Porque ya de primera Si habíamos empezado Con los cuatro en final Se nos ha caído la conexión Sí O sea, tío No sé, tío Pero GG En plan, hemos jugado muy bien Sí, joder Para las pruebas Que nos han puesto Lo hemos hecho lo mejor posible Yo creo Sí, sí Hemos ganado un gafa dos En la final, por cierto Buah, ese ha sido una locura Ese gafa dos Eso ha sido tocho Eso es lo que nos ha hecho Eso es lo que nos ha hecho Gracias por ver el video.